Desde Alutara y el canal de YouTube Armas y Militaria les contamos que vamos a estar presentes en la edición de este año de la Expo Armas que se llevará a cabo en el periodo de la Rural del 12 al 21 de agosto. Nuestro stand va a ser el B32 y están todos invitados.